Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de la migración de Mac a Windows. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con su Luis Sama es de CineEgital.tv Y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a platicar acerca de la migración de Mac a Windows. Ya en los capítulos anteriores hablamos acerca del tema de hardware, de la selección de la computadora, etc. La Workstation P70, que fue la que seleccionamos. Hablamos ya de comparativas de rendimiento. Hoy vamos a platicar acerca de la migración como tal de Mac a Windows. Para mucha gente esto representa una incógnita, una duda, que de hecho para nosotros fue prácticamente lo mismo. Nosotros migramos a Mac más o menos en el 2001 y desde entonces hasta ahora no habíamos tenido una computadora con Windows. Entonces, esto obviamente nos generaba ruido. Teníamos la idea, evidentemente como muchos de ustedes, de Windows Mi, de Windows XP, que eran malísimos. Se trababan las pantallas azules, fallaban de una forma impresionante, etc. Sin embargo, les puedo decir hoy, y realmente estoy sorprendido en ese sentido. De hecho, ayer alguien nos lo preguntaba sobre la estabilidad de Windows 10. Los equipos que compramos tienen Windows 10. No es Windows 7, no es Windows 8, que dicen que también fue algo malito. Es Windows 10, es la última versión. E incluso esta computadora que tenemos ahorita, ayer se actualizó a Windows 10 Creators Update, que es la nueva versión de Windows 10. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Para referencia, básicamente empezamos a trabajar con Windows desde, ya de tiempo completo, a partir de enero. Y bueno, empezamos más o menos por ahí de septiembre, octubre del año pasado. Para referencia, de enero para acá, que solamente hemos estado trabajando con Windows, hemos tenido solamente un friseo, solamente una vez se congeló la computadora, fue esta máquina, y se congeló porque teníamos abiertas más o menos 25 pantallas, 25 pestañas en Chrome. Y Chrome fue lo que se congeló. Hicimos la prueba abriendo 25 pantallas en Edge, que es el navegador que sustituye a Internet Explorer, y no ha habido ningún problema. Para referencia, con la MacBook Pro, que era mi computadora personal y la que yo usaba todos los días, esa computadora se reseteaba por lo menos una vez a la semana, prácticamente por default. De repente, la cerrábamos, y al día siguiente de la mañana que llegábamos, aparecía un letrero que decía que la computadora se había tenido que reiniciar debido a un error inesperado. Ya era normal. Una vez a la semana no había mayor problema. Y cuando estábamos procesando algo muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, videos 4K, etc., de repente se congelaba. Esto era relativamente común. En otra MacBook Air, que es la que utilizaba en mi casa, también mismo tema, esa se congelaba también con cierta frecuencia estando en Internet, a lo mejor una vez a la semana, lo cual no era malo. Sin embargo, ahorita, hasta hoy, con estas con Windows, solamente esta se ha congelado una vez, la P70 no se nos ha congelado nunca. Y de hecho, esta semana entregamos un proyecto, un comercial en 4K bastante pesado, 182 GB, simplemente de material, lo que tuvo que mover la P70. Ni una congelada, ni una pantalla azul, ningún bloqueo. La verdad es que estamos bastante sorprendidos. Y la verdad es que el rendimiento ha sido muy bueno. Pero bueno, poniendo esto de lado, todo el tema de la migración, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero, obviamente, son sistemas operativos diferentes y tenemos primero que asegurar nuestra información. Entonces, hay dos formas de asegurar nuestra información para poderla compartir en una máquina con Windows o trasladarla a Windows. La primera de las formas es utilizando un disco duro externo, pero tenemos que formatearlo en un tipo de formato que se llama XFAT. El XFAT, recordemos que Mac utiliza un formato que se llama HFS y Windows utiliza NTFS. Windows no lee HFS y Mac no lee NTFS. Pero, sin embargo, este de XFAT, sí es un tipo de formato de disco duro que leen ambos. Entonces, la forma sencilla sería un disco duro externo, formatearlo en modo XFAT, copiar toda nuestra información de nuestra Mac, conectarlo a una PC y en la PC copiar toda la información. Y de esta forma podemos leer entre los dos equipos. Entonces, esa sería la forma número uno. La forma número dos, que de hecho es como nosotros lo tenemos, vamos a mostrarles aquí, es utilizando un equipo de estos, un Synology, es un DiskStation 1815 Plus, es el que nosotros tenemos y utilizamos, y esto está conectado a nuestra red y entonces todos los equipos que se conectan a la red tienen acceso a toda la información que está alojada ahí. Entonces, podemos mover la información a nivel local de nuestras computadoras a la red y vía la red las máquinas con Windows lo acceden, que es la forma en la que nosotros lo hicimos. Entonces, toda la media está colocada ahí, muchos de los servicios, muchas de las cosas que tenemos están colocadas ahí y entonces podemos accederlas de forma muy sencilla. Entonces, tomando esto como consideración, ya sea o el disco duro o utilizar un sistema de red. De hecho, el sistema de red, obviamente no solamente tiene la función de compartir archivos, nosotros ejecutamos una serie de funciones ahí bastante considerables y de hecho, si quieren, la próxima semana hablamos de eso, todo lo que hacemos y el diagrama de cómo tenemos estructurado el Synology dentro de nuestra red, pero en este caso en particular es exclusivamente para efecto de compartir los archivos. Entonces, ya que logramos mover los archivos, qué pasa con las aplicaciones. Por ejemplo, nosotros dentro de las aplicaciones que utilizamos todos los días, evidentemente está la suite de Adobe que funciona perfectamente bien tanto en Mac como en Windows, es exactamente igual. Lo único que cambia es que en Windows utilizamos Control y en Mac utilizamos Alt, pero de ahí en fuera funciona exactamente igual. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Todos los plugins de Red Giant son compatibles con Windows, son compatibles con Mac. Cinema 4D es igualmente compatible con Windows, compatible con Mac. Quien usa Resolve, nosotros no lo usamos, pero quien usa Resolve hay versión para Windows, también hay versión para Mac. Entonces, por ese lado no tenemos mayor problema. Todas las aplicaciones y los servicios, por ejemplo, de Google, Gmail, etc., están disponibles tanto para Windows como para Mac. Dropbox, que es otra herramienta que utilizamos también, está disponible sin ningún problema. Entonces, todo esto lo resolvemos de forma nativa utilizando las aplicaciones solamente en versión Windows. Ahora, con respecto al reproductor de medios, el mejor que encontramos para Windows es VLC. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Es un reproductor gratuito que se puede descargar de videolan.org. Entonces, con ese visor podemos ver prácticamente cualquier tipo de video en cualquier tipo de codec sin ningún problema y obviamente también es gratuito. Entonces, pues toda la parte de software está resuelta. Ahora, en la parte de la migración como tal, los sistemas operativos, sorpresivamente Windows 10 no es tan diferente y tampoco cuesta tanto trabajo acostumbrarse a él como por lo menos yo me imaginaba. Sin embargo, hay ciertas particularidades en cuanto a la forma de operar a la cual pues nos vamos acostumbrando. A nosotros nos tomó una semana, semana y media más o menos volvernos a acostumbrar al tema de Windows contra Mac. Ahora, hay algo que sí extrañábamos de Mac que era el tema de que cuando nosotros en Mac nos colocamos sobre un archivo lo seleccionamos y presionamos la barra espaciadora nos muestra una previsualización. Se llama Quick Look la función en Mac y esto Windows no lo tiene de forma nativa. Sin embargo, también encontramos otra herramienta que se llama Sear que es esta que tenemos que tenemos aquí que dice Sear a Windows Quick Look Quick Look Tool y esta nos permite hacer prácticamente todas esas funciones de el Quick Look. Entonces nosotros presionamos la barra espaciadora y nos permite ver los archivos y ver un previo de los archivos sin ningún problema. Entonces, prácticamente todo eso está solucionado. Otra de las cosas era el tema de un administrador de medios y el administrador de medios que estuvimos utilizando los últimos meses con Windows con Mac es Kino. De hecho, hicimos el review de este programa hace algo de tiempo que realmente es súper práctico nos ayuda un montón en la selección de archivos, etc. Y hoy sigue estando disponible solamente para Mac. Sin embargo, hablamos con Robert y de hecho lo vamos a ver la próxima semana en NAB y nos comenta que ya está prácticamente por salir la versión para Windows. Entonces, también por ese lado estamos resueltos. Vamos a tener que esperar unas semanas en lo que esté disponible la versión para Windows pero también ya va a estar disponible. Entonces, por ese lado ya no vamos a tener ningún problema. Ahora, toda esta parte está resuelta. ¿Cuál era otro de los temas que teníamos que es una de las diferencias entre Mac y Windows sobre todo para efectos de video y para efectos de video profesional? y es la exportación de archivos en Apple ProRes. Como todos ustedes saben, ProRes es de Apple y solamente se puede exportar a ProRes teóricamente desde máquinas con sistema operativo Mac. En Windows podemos leer pero no podemos exportar de forma nativa los archivos de Windows. sin embargo hay una aplicación que salió hace algunos meses que se llama WindowsProRes.com y esta nosotros la compramos y nos permite exportar directamente ProRes ya sea Proxy LT422HQ tanto en 422 como en 444 el formato XQ directamente de Premiere desde Windows sin ningún problema. Sin embargo como pueden ver aquí nos dice No Longer Accepting New Sales por alguna razón ya no están autorizando las ventas nosotros obviamente lo tenemos y lo usamos pero ya no hay ventas nuevas no sé si sea alguna cuestión de licenciamiento con Apple o alguna cosa por el estilo entonces esto ya no se puede comprar sin embargo esta semana salió un plugin de una empresa que se llama Cinedec que tiene un programa que se llama Cine Insert la página es cinextools.com que de forma gratuita nos permite descargar este plugin y exportar ProRes desde Windows entonces nosotros podemos seleccionar ya sea en este caso la salida ProRes desde Media Composer o desde Adobe Media Encoder entonces utilizando este plugin si no obviamente ya no pueden tener el de Windows el de Windows ProRes como el que nosotros compramos pero este lo pueden obtener de forma totalmente gratuita y codificar ProRes sin ningún problema desde una máquina con Windows entonces prácticamente todo está resuelto y todo es transparente entonces realmente no es tan difícil como se los comento nos ha ido bastante bien y después de la experiencia que tuvimos esta semana con el comercial este en 4K que entregamos la realidad es que estamos convencidos que tomamos la decisión correcta así que seguiremos hablando de todo esto la próxima semana platicaremos acerca de todo el tema del Synology y todas las funciones que tenemos alrededor de esto y recuerden que tenemos el concurso para ganar una de tres lámparas Astra 1x1E en nuestra transmisión en vivo de NAB vamos a poner la liga aquí en la descripción los invitamos a participar a que inviten a sus amigos a participar y que estén pendientes desde nuestra transmisión desde NAB en Las Vegas a partir del lunes de la próxima semana pues si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv muchas gracias adiós